de hecho creo que ahí está ok ahora sí agarré la llave que estaba aquí ya que tú eres el crack de cracks de aquí agarré la llave de aquí y ahora que tengo que hacer para dónde me tengo que ir no quiero estar haciendo pendejadas aquí no me quiero cagar si es posible me gustaría no hacerme caquita el día de hoy porque ya es noche son las 10 y media voy a ir terminando tipo 11 y media tipo 12 y si puedo evitar cagarme a estas altas horas de la noche de verdad lo apreciaría entonces me puedes decir por dónde tengo que ir ahora que agarré esta puta llave de mierda o me lo meto por el culo porque literal me lo puedo meter por el culo sí sí la agarré la agarré de eso estoy seguro de que la guerra sí ya activa agarré los tres fusibles los tefos o no sé qué escucho ahí agarré los tres fusibles de aquí y ah pues voy a buscar la llave que quedó el cadáver de abajo la verdad siento que me estás hablando en inglés te da una pregunta se está viendo bien se está viendo bien el directo se mira la guiado o algo es por el estilo está piola vergonísimo como decimos nosotros entonces me voy por aquí verdad es aquí estoy yendo por el camino correcto me voy a cagar me voy a cagar me voy a cagar encima de todo me quiero morir y si quiero a la izquierda giro a la derecha no es por aquí verdad no es por aquí que hay aquí por favor diosito sólo te pido una cosa no morir asesinada el día de hoy bajo por las escaleras por aquí entonces de verdad será por aquí no estoy yendo bien supongo o no me quiero cagar encima de verdad por lo que es literalmente no sé qué haría vuelve lo fusible ok déjame déjame ver si entiendo porque estoy fumándome un peta quiero ver agarra la llave de la lavandería quiero ver por dónde era era por aquí verdad era por aquí y ahora yo aquí no no era aquí era aquí ok activé los fusibles aquí cayó aquí no pero está abajo eso ok está abajo entonces estaba yendo por el camino correcto entonces es por aquí entonces si es aquí abajo ok no es el de arriba está está piola entonces quiero ver entonces es por aquí y aquí por aquí qué tan abajo cayó esa puta mierda no puede ser aquí tan abajo o si No, en el de arriba está Me cago en todo, lo siento perdido Entonces tiene que estar aquí, ¿verdad? En esta planta, confirmamos Confirmamos, tiene que estar aquí En esta planta, en este nivel Sí, órale Órale, órale, órale Ya la lavandería es que no sé a dónde está la puta lavandería de mierda Está por aquí No, no es por aquí Por abajo no es De arriba vengo Está aquí la puta lavandería Laundry, ah, ya la encontré Este lugar está en mi cabeza, no te preocupes, ya la encontré Vamos a ver Literalmente Fumando peta Ok, no hay nada aquí Lavandería, tiene que ser aquí Tiene que ser, puedo cerrar esta puerta Gracias Dios Por fin, ah, ahora aquí está Gracias Z Me va a salir alguien, ¿verdad? Me va a salir alguien Ok Y ahora Voy a cerrar esta puerta Y ahora Resulta que te sientes en las pedidos Un momento Ok Tengo que Ahora tengo que regresar a donde estaba, ¿verdad? Tengo que regresar al elevador Y aquí me va a salir alguien Cien por cien Me apuesto lo que sea Ahora tienes la llave para el piso Que te falta abrir arriba Ok No va a salir alguien No va a salir alguien ¿Qué? ¿Por qué me está siguiendo ahora? ¿Por qué me estoy siguiendo? No le he hecho nada Literalmente no le he hecho nada Me sigue hasta acá No me sigue Ahora tengo que ir arriba Tengo que ir aquí arriba Me quiero morir De verdad ¿Por qué? Estas cosas Aquí Aquí, ¿verdad? No es aquí Bueno Literalmente Aquí entonces Eso Ya ven No soy tan estúpido Como aparente Entonces Ahora vengo por acá Tengo que subir ahí Escaladinha A fumar Por A chuparla Quiero ver Escaladinha Ahora Otra vez Por favor Por favor Y ahora Sigue la sangre Sigue la sangre Por supuesto que sí ¿Por qué no lo haría? Es la pregunta Baterías Me las meto por el culo Literalmente Las baterías me vienen Espectacularmente bien Todo lo que tenía que hacer Lo sé Porque lo vi en el canal De Germán Así aprendimos Los verdaderos cracks Los verdaderos cracks No los aprendimos jugando Los aprendimos viéndolo En algún canal Con cualquier videojuego Sigue la sangre Dice Pero Yo quiero ir por acá Bueno, aquí literalmente No hay nada Así que hay Hay baterías Las baterías me vienen Súper bien Ah, buen culo Buen pito Perdón Me confundo Voy a cargar esta mierda Tengo baterías de sobra Las puedo regalar Ahora Aquí huele a que me voy a comer Un jumpscare De tres pares de huevo Ya es que Te corté casi todo el sobre del juego Literalmente Si lo poco que me he enterrado De huevo Ha sido gracias aquí Cuál es Cuál es el rollo Con él Porque está bravo Ok, salto para allá Como me hubiera caído De verdad Me hubiera panicado Los testículos En vivo y en directo Odio los pastos Así De verdad Aquí me va a salir Alguien Me voy a tener que esconder Que ya me puedo este puto juego Mierda Me voy a tener que esconder El que es Mierda Literalmente Suponía que me iba a caer Me quiero arrinconar Agarro la batería Me quiero puto arrinconar Y ahora Supongo que El hijo de la gran puta Del fantasma Si me va a hacer daño Si es capaz de tocarme A las nalgas Si es capaz de besarme el culo Te puedo decir algo Que me olvide de decir Sobre el oro Del gordo cariñoso Adelante por favor Porque si no No me entero Y le tengo una manía Al gordo desgraciado De mierda Pero tal vez Logro empatizar Con él De alguna forma Ok Tengo que subir aquí Supongo ¿No? Efectivamente Videojugador Gamer No, no, no Gamer Literalmente Ok Por aquí fue donde me caí ¿Verdad? Solo Literalmente El único propósito De esa caída Fue para que hiciera Que me cagara Con el fantasma Y detrás de esta puta puerta Me juego Lo que sea Pero literalmente Me juego Lo que sea Que Va a haber Alguien ¿Verdad? Un jumpscare Sí o qué Antes de tirármelo Me gustaría saber Para ir mentalmente preparado No me quiero cagar No me quiero Puto cagar Bueno La parte de que era un guardián Ya te la sabes Pero no te lo conté Que él estuvo en la guerra Lo que hizo Tuviera trauma Y mató Algunos pacientes Cuando la empresa Se dio cuenta Lo inspiraron Y lo usaron Para el experimento De Wallrider Y lo dejó así De loco Eso de Wallrider Lo dejó así De formas A todos Los que viste Ya O sea que Prácticamente Es una víctima Es una víctima también Pero me vale verga Un hijo de la gran puta Un hijo de la gran puta Que le gusta verme sufrir Es Un hijo de la gran puta Que le gusta verme sufrir Y eso no lo agrade Literalmente Me quiero cagar Encima Por favor Nada acá Nada por acá Nada por acá Tiene más kills Que yo en el Fortnite Tiene más kills Que te fue O te vino Tiene más kills Que el punto te fue Y Ok No sé Tengo que ir por aquí Bueno Ya acabo de responder Y luego me acabo de responder La pregunta que tenía Efectivamente Tengo que ir por acá Bueno 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 Tengo dos caminos Puedo ir por acá ¿En qué dificultad Está tu partida Dale La verdad Ni sé Si cogí dificultad Dificultad normal Soy un cagado Perdón Pero tampoco Quería pasármelo Tan tan mal En lo que Cabe Quería Disfrutar un poquito Está bien No Tampoco Soy Soy tan cagado Como para ponerlo Fácil O sea Tengo mis límites Tengo mis límites Yo tengo estándares También Ok Por ahí no voy Me ha quedado claro Literalmente No tuve que haber venido Literalmente No tuve que haber venido ¿Por qué? ¿Por qué entré ahí? Soy imbécil Es que lo sabía Es que yo lo juro Lo sabía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me muero Me muero ¿Dónde está puta puerta? Los putos hermanos Me voy Me quiero ir Si no hay mucha La molestia No quiero ir Tienes que ocultarte Bajo las camas Vienen para acá ¿Vienen para acá? Efectivamente Vienen para acá Qué tula La que se carga Tremenda tula Qué tula Me van a ver ¿Verdad? Si van a revisar Aquí abajo Van a revisar Aquí abajo Me van a hacer cosas indebidas Me van a hacer Putas cosas indebidas Qué nalguitas tan bellas Tienes que ocultarte Bajo las camas Eso te salvará Que parece un show más Que ninguno Literalmente Todos andan desnudos Por alguna razón Aquí el exhibicionismo Mola ¿Qué tengo que hacer? Aparte de esconderme Porque no creo que El objetivo sea esconderme ¿Verdad? Tengo que hacer algo Imaginaría yo Que tengo que hacer algo Vamos ¿Seguro? ¿Puedo salir ya? ¿Puedo salir? Salgo, eh Me vale verga No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿De qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer Pero no estoy seguro ¿Qué? Según me acuerdo De mi 2021 Puedo esperar Ok, me tengo que Me tengo que meter En el cuarto Del que salieron ellos Tengo que meterme En el cuarto Del que salieron ellos Tengo una corazónada Ok, va a chupar Dios de puta Ok, por aquí Está cerrado Me quiero morir ¿Por qué todas las Putas puertas Están cerradas aquí? Qué locura Aquí hubo una Segunda guerra mundial Pero por alguna razón Todas las puertas Están cerradas guardando Eso, me gusta Y me he quedado afuera Soy imbécil Soy imbécil Por cierto No importa Ok Ok, sobrevivimos Y sin cagarnos Tanto encima Saltito por aquí Y ahora ¿Quién es el que está murmurando? Solo Dios Alguien está murmurando El que se está fumando Unas pastillas Por aquí Ok Voy por aquí Voy por aquí Pegadito Y ahora Me preparo para el Mega salto Épico De nuevo Por favor no Por favor no Por favor no Por favor no Mierda Ahora no tengo cámara Como voy a ver En la oscuridad Como voy a ver En la puta oscuridad De verdad Juego de mierda Nuevo objetivo Necesitas la videocamera Para moverte Por la oscuridad Ya Supongo yo El padre está refumado El padre fuma petardos Literalmente ¿Cómo voy a ¿Cómo me voy a hacer Esta parte Si no veo una mierda? ¿Cómo me voy a hacer Esta parte Si no veo Una puta mierda O sea Ni siquiera Sé si voy O vengo No sé si voy Literalmente No me puedo mover De aquí ¿Hay pared o qué? Ok Supongo que no es Por aquí Entonces Ah no No me puedo meter A la oscuridad Directamente Ok Tu personaje Es uno cagón De repente Ya me lo pasé Sin activar el flash No tiene sentido No Como que te lo pasaste Sin activar el flash Es esto Como siquiera Humanamente posible Entonces me tengo Que tirar aquí ¿Verdad? Ya ves Ya ves Ya puta ves ¿Cómo recupero La puta cámara Bueno Solo hay una puerta Abierta Así que creo Que mi respuesta Bueno Si te acuerdas De todo Es fácil Bueno Eso es verdad Si te sabes El juego de memoria Pero para saberte El juego de memoria Que la verdad Que miedo Me da la gente Que se lo sabe De memoria Estoy cagado No sé por qué El hecho de que no tenga la cámara Me hace sentir aún más indefenso Y siento que me van Que las nalgas me escurran Siento sudor Bajándome por la espalda Yo si lo jugué mucho Tengo como 86 horas Invertidas 86 horas invertidas Y este juego dura poquito Es como Este juego no dura mucho Este juego durará Que unas 8 horas A lo máximo Como alguien le puede invertir 86 horas a este juego ¿Cuántas veces Te lo tienes que ver Pau Escucho sonido Escucho a alguien Que está orinando Alguien está echando Alguien está echando El meo por aquí Alguien está echando El meo por aquí ¿Verdad? Híjate la gran puta Vengo desarmado Híjate la gran puta No quiero problemas No siquiera puedo No puedo gritar Porque el vecino Me va a venir A cagar a malo No me quería hacer Esto como me caigo Como me suelto El vecino Me va a venir A cagar a malo Literalmente El juego Me lo pase en una hora Y no sé cuántos minutos Es fácil Lo único que el juego En la play No tiene platino Yo quería platino Porque este Que raro Que no tenga platino Pero como te pasa Este juego en una hora Como alguien se puede Pasear este juego En una hora Bueno La primera vez Me refiero La primera vez No te lo pasaste En una hora Ni de broma Se me van a caer Los huevos Si me dices Vale verga Es que De todas formas Ya De todas formas Me van a empinar Por aquí Me van a hacer El amor Deliciosamente Ay Cabrón de mierda De verdad Yo me cago Con este vago De hecho Carra madre No quiero morir Porque estamos Todos viendo Las ventanas Aquí afuera Está Bon Jovi Dando un concierto Afuera Está Bizarrap Vamos a ver Afuera Está Bizarrap Dando un concierto Esta parte Se me está haciendo Muy pesada Me quedo Todo demasiado oscuro Estoy literalmente A ciegas Me siento indefenso Soy un viejo Me estoy cagando Me estoy miendo Tengo hambre Tengo frío Tengo miedo Tengo diarrea Explosiva Descompensiva Si eso tiene sentido La primera vez Fueron tres horas Nada más Bueno Yo ya llevaré Mis horitas La verdad Ya llevaré Mis cuatro O cinco horas Bueno Yo sigo recto Con dos huevos Con dos huevos Por favor Aquí está la cámara Sería increíble La verdad Si la pudieras agarrar Por favor Puedes agarrar La puta cámara Porque no puedo Agarrar la cámara Se me volvió O qué Tengo que agarrarla Del otro lado Pero eso Qué sentido Tiene Pero qué sentido Tiene Eso Y no puedo Ah no puedo Pasar por debajo Ah si es una puta Mensa Literalmente Objetivo Encuentra La forma De llegar A la segunda Planta Ay la puta Bueno Literalmente Me voy A la mierda Literalmente Bueno Literalmente Adiós A correr Total A chuparla Soy un pendejo Soy un pendejo De mierda Bueno A chuparla Ahora si Voy Bueno Por aquí Soy un imbécil Mierda Por aquí Por aquí No es Es por aquí Y ahora Tiene que ser Por aquí No es por aquí Verdad No es por aquí Efectivamente Entonces es por aquí ¿Por dónde? Vamos Ok La lógica Me dice que estoy yendo Por el camino correcto Tenía que ser aquí Verdad O qué Sí o qué Si era por aquí Punto de guardado Eso me lo dice todo Bueno la verdad No lo he sufrido Tanto Bueno Aunque ya me llevé Un susto Ya me cagué La primera vez Ya me puto Cagué La primera vez Ok Quiero cargar La puta batería De mierda Pero ¿Y aquí Qué hago? Me Pum Por Me Quiero fumar De hecho Desactivar el flash Ahora si no gasto Tanto que las he hecho Es más Voy a quitar la cámara Lo que voy a hacer Es voy a dejar El flash activado Pero voy a quitar la cámara Ya vuelves Nomás Vuelvo Por donde vine Exactamente Por donde vine Entonces tiene que ser Por aquí Aquí Verdad Y aquí Alguien me va a estar Esperando con Con un machete Y me va a cortar Los testículos Definitivamente Yo me voy calladito Por aquí Calladito Eso era para alargar El juego Aún más Literalmente Literalmente Bueno Solo lo alargaron Como 5 minutos Porque realmente Es una 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 parte muy corta Realmente No duró mucho Realmente El juego dura Bueno Esa zona dura Muy poquito Y ahora tengo que subir Allá arriba Verdad Como es lógico Y evidente Pero como subo Allá arriba Porque no alcanzo Verdad A ver Si alcanzo Desde aquí No Ah tal vez Desde aquí Ahí está Ahora sí Si se puede Si se puede Si se pudo Objetivo Busca el Padre Martín En el bloque De no sé qué Puedo saltar Al otro lado Y ahora Porque esto sale Bueno Está descompuesta La cámara Bueno Saltito A lo Mario Bros Saltito A lo Mario Bros Está cerrado Como Todas las Putas puertas De este juego Todo está cerrado Ni siquiera Mi culo Está tan cerrado Como esta puta Cuarta De mierda En demente Me caí ahí Y me morí De verdad Ahí es No Me he cagado Y me he hecho Para atrás No sé Si tenía que Activar un script Ahí Ok Puedo ir aquí Puedo tirarme Aquí arriba La verdad Pero qué dolor Caerse en esa parte No Pasártelo en demente Que solo tienes Una vida Y caerse en esa parte Y voy a cortar A lo nuevo Solo hay una salida Solo una Ya ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Bueno cabrón ¿Me ves con Con traje de paciente? Ok Pero ahora ¿Dónde estoy? Bueno 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 Me he venido a un hotel No en la que me Rindí Fue cuando me moría Cinco minutos Del final Y fue de caída Eso tiene que ser Uno de los mayores Dolores De un videojugador Eso tiene que doler En el ano Guardando Ok El puto Gol de mierda Voy a sacar esta puerta Y ¿Qué hay por aquí? Quiero ver Facebook Aquí Quiero Quiero verme Una no Por aquí Bueno Es evidente Que nuestro querido amigo Nos va a querer Hacer el amor La pregunta es ¿Me habrá visto? Lo voy a esconder Aquí no me puede ver Me va a ver ¿Me ve? No me tendría por qué ver aquí ¿No? Ya llegó mi gordito Cariñoso Lo odio Lo Literalmente Lo odio Que tengo un puto asco Me voy Adiós Adiós Me va a alcanzar Por favor No Ah De chuparla Bueno Literalmente Estoy fuera No por favor ¿Por qué no puedo salir? Coño Por favor ¿Por qué? Aquí Aquí No No Por favor Sí No Ay Gordo de mierda Me cago en ti Hay una parte que te va a dar satisfacción De verdad Espero que sí De verdad Espero que sí Porque este juego ha sido sufrimiento Otro sufrimiento Me cago en todo Eso con un masaje en el cuello se arregla Sin duda alguna Tiro aquí Tiro aquí ¿Por qué? No me acuerdo de mierda Viene de atrás La llave de la casa Yo no estoy en el cine Detrás de la luz En el cine Detrás de la luz Tienes que ver la película Así que no alcancé a leer Una sana Sana culita de Ran Y se sana Mami Sí Un beso de mamá Un beso de mamá Lo cura todo Y un beso mío también ¿Cómo que no? Bueno, supongo que tengo que disparar Yo voy a cerrar todas las puertas No me gusta dejar ninguna puerta abierta detrás de mí Si viene alguien Un acosador sexual Un depredador sexual Que se quiere aprovechar Del culito indefenso Bueno Guardando Ya ves Ya, puto ves Bueno, aquí tengo cositas para explorar Se vienen Se vienen cositas ¿Puedo abrir esa puerta? Por supuesto que no ¿Cómo se me ocurre tan siquiera hacer una pregunta tan estúpida En un juego que literalmente todas las puertas están más cerradas Es que el culo de Yo qué sé Yo qué sé El culo de Cristiano Ronaldo Por decir algo Bueno, va a tener aquí por arriba ¿Qué dicen? Esta prisión es mierda literalmente Bueno, no es una prisión Es un manicomio Un asilo Messi o el bicho Mi estimado Yo soy del Real Madrid Pero tengo que escoger a Messi Porque Messi para mí Se me hace un jugador mucho más completo Que Cristiano Ronaldo Ok ¿Hay alguien aquí? Bien, bien Apoyando a Argentina Apoyando a Argentina desde 1999 No hay nadie por aquí ¿Hay alguien por aquí? Me gustaría que alguien me hablara Una respuesta agradable a un argentino ¿Cómo llevan ustedes? O sea, como argentino ¿Qué es Messi para ustedes? ¿Cómo lo definirían? Me interesa saber Como argentino ¿Cómo definirían a Messi? Llave ¿Está aburrida la película o no? Voy a chuparla Me sigue Eso lo dice todo Bueno A mí me gusta más la de John Wick Pero esto está bien Vamos a ver Las películas son reales No hubo ninguna alteración de las grabaciones ¿Entonces un truco en absoluto? No En junio de 1943 Grabaste tres episodios de hemorragia espontánea Medias docenas de sujetos de prueba Empezaron a desarrollar tumores cerebrales Sí Las autopsias revelaron que los tumores eran plomo puro ¿Los mató? ¿Puedes explicar por qué los resultados no pudieron reproducirse en Estados Unidos? Tengo mis teorías En aquella época Mi patria Es imposible entender las cosas que sentíamos en lo que creíamos El miedo apabullante Un éxtasis de furia Este idioma no tiene palabras suficientes Más que esperanza la mente humana en este entorno es capaz de cosas extraordinarias Estás diciendo que el experimento necesitaba Una cercanía a la muerte A la locura sobrecogedora ¿Por qué está haciendo una cuenta regresiva? ¿Me quiero cagar? Solo un sujeto de prueba Que hubiera presenciado suficientes errores Podría activar el motor ¿Crees que tus sujetos de prueba Conseguieron algo sobrenatural? ¿Crees que entraron en contacto con algo sobrenatural? No hay nada sobrenatural Mis huevos que no Entonces que fue Dijiste que el proyecto World Rider fue un portal Bueno Bueno, bueno, bueno Uff, yo me miré John Wick 4 Que buena película Me encantó Me flipó Me flipón De verdad John Wick 4 Es una carta de amor al cine de acción Literalmente es como yo lo describiría John Wick 4 Es el equivalente a hacer el amor Pero en películas John Wick 4 Es literalmente mejor que hacerse una paja John Wick 4 John Wick 4 es amor John Wick 4 va a pasar a la historia del cine Como una de las putas mejores películas de la historia Para hacer un juego de hace 9 años Para ti está bien en gráficos Para mí La verdad es que aguanta bastante bien El juego se mantiene bien Y que increíble que tenga 9 años Me parece Bueno, bueno, bueno Recuerdo Que Cuando recién salió este juego Los gráficos eran una locura en esa época Estos gráficos Eran una locura Deben contar a Weniker Es la única solución Weniker me come los huevos Weniker me puede comer los huevos Los dos huevos bien juntos Ok, ya ya Ah, un archivo Después los voy a leer Cuanto tenga miedo Porque soy un cagado Oh, no hay nada por acá No hay nada por acá Y por aquí hay solo muerte Destrucción Sexonal 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 Destrucción Muerte Según entiendo Ese manicomio Lo hacía Realizó El proyecto Magpul Magpultra En este lugar ¿Y qué es el proyecto Magpultra? Pues yo No, no, no El proyecto Magpultra No hay nada por acá ¿Qué es? Ok Increíble Ah, una batería Me la meto por el culo Listo Pantalla Ay Que hijo de mierda El guardaño Quiero morir Ya no quiero jugar Ya es noche Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Solo quiere ver Que saca la pantalla Guardando y me quiero ir Por favor Pero por favor Déjame entrar Ahí está la puta Ya no me va a dejar Entra Por verdad Hijo de Gran puta Hijo de perro Ok Allá va alguien Literalmente Este juego Literalmente Este juego Pudo haber sido Fácilmente Una hora Más corto Cuánto duroso El proyecto Magpultra Conocido en ocasiones Como programa de control mental De la CIA Es el nombre en clave Para un programa Secreto y legal Diseñado y explotado Por la Agencia Central De Inteligencia De los Estados Unidos Para experimentar En seres humanos Sin su debido Concent... Ah Es verdad Es verdad Es verdad Ya había escuchado De esto Ya había escuchado De ese proyecto Yo no recuerdo Donde Pero ya lo había Escuchado Posiblemente Papadro Lo dijo En algún video O algo así Pero sí Es verdad Ya lo había Escuchado O sea que Supuestamente En este manicomio Pasó eso Y ahora la puta puerta Está abierta Me cago en todo Hijo de la gran puta Tú la abriste Me cago Me cago en tus muertos Literalmente Lo voy a dejar hasta aquí Porque ya no me quiero llevar Ningún susto Ya no me quiero llevar Ya me cagué Lo suficiente Sí al menos En este universo Sí porque En la vida real Dudo que haya pasado Una locura Como esa Bueno Uno a mí que sale La verdad Bueno Me despido Porque yo ya tuve Mi dosis de terror Diario Se lo fue Que yo ya tuve